Tengo un tesoro, yo lo cuidaré Tengo a mi gente que siempre es fiel Tengo a mi gente que siempre es fiel Y se viven, y hace bien quien es quien Mil conocidos y amigos por red Yes, yo sé ver el nivel En pocos confío al cien por cien No way Ya la vida me dio la clave para entender Quien ostenta los credenciales para merecer Mi confianza de frente Con la verdad por delante siempre Hey, ahora cuido el presente Aseguro un futuro de amor Y es que no hay nada igual Cuando los tengo atrás Sé quien es de verdad Y es que no hay nada igual Me dicen la verdad No, lo que quiero escuchar Y es que no hay nada igual Solamente la adversidad Se reconoce al real Y es que no hay nada igual La conexión es total Pura naturalidad Son mis chavales Cada día una nueva lección Si mi amigo es mi profesor Ya lo sabes, dale amor Al que ilumina a todo color Ahora las parejas van y vienen Son como el agua, no se mantienen Cuando se dejan a los que tienes Son tus colegas de siempre Y a la vida me dio la clave para entender Quien ostenta los credenciales para merecer Mi confianza de frente Con la verdad por delante siempre Ahora cuido el presente Aseguro un futuro de amor Es que no hay nada igual Cuando los tengo atrás Sé quien es de verdad Y es que no hay nada igual Me dicen la verdad No, lo que quiero escuchar Y es que no hay nada igual Solamente la adversidad Se reconoce al real Y es que no hay nada igual La conexión es total Pura naturalidad Son mis chavales Y son leales Tengo un tesoro en mi gente Te lo dije claro ya en el 2014 Quiero tenerte a mi lado por siempre Por aguantarme y quererme De mejor regalo que abrazar A quien te dio su amor Dame más y más amor Manténete puro, así quien te lo ve sin condición Por una vida mejor Y es que no hay nada igual Cuando los tengo atrás Sé quien es de verdad Y es que no hay nada igual Me dicen la verdad No, lo que quiero escuchar Y es que no hay nada igual Solamente la adversidad Se reconoce al real Y es que no hay nada igual La conexión es total Pura naturalidad Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video